Miren cuán sencillo es esto. Te comunicas con Skydive Puerto Rico y llegan a un acuerdo de un día. Vamos pasado mañana. Y tú llegas, esta gente están ubicados en el aeropuerto de Arecibo. Y tú llegas, te dan un curso básico, te explican, son bien... O sea, todo es orientado a la seguridad. Y en una hora ya tú estás dentro del avión. ¿Verdad? Una fucking locura. Cuéntelo que te hagas. Vamos a ver aquí, porque ahorita estaba hablando de... Ahorita estaba hablando de Orlando y quería comparar en términos de belleza porque obviamente ya habéis visto todos los videos. By the way, próximamente vamos a subir un blog de la experiencia del corrido de Ayimbozo allí en Arecibo. Pero hay un video en el Instagram de Skydive Puerto Rico que les quiero poner... Ah, yo no sé si hay sonido o sí. Y es de ustedes. Creo que esto es Culebra, ¿no? Esto es Flamenco Culebra. Chequense esto. By the way, Ernesto o Karim, en cualquier momento puedes detenerlo. Me dices, páralo. Quiero que usted... Páralo. Mira, para llegar a este punto ahí... Ajá. Esa es la primera vez que saltan en la historia de Culebra. Ajá. Básicamente, paracaidistas puertorriqueños. Ahí estamos de los mejores en la isla. O sea, faltan dos o tres porque en el avión no caben todos los paracaidistas buenos de Puerto Rico, pero ahí estamos. La crema. Ok, ok. Y entonces, para llegar a ese punto, esos son años de poder tratar... O sea, de... Estar piedra. Ajá. Pero ustedes salieron ¿de dónde? De Arecibo. Pero llegar al punto a donde que no... Mira, sí, pueden hacerlo. Sí, mira. Pasar ese proceso de... Vamos a ponerlo en permisología. Y... Que si no fuera por la academia a estar desde el 2014, esto no hubiera pasado. Exacto. O sea... Ok. Sí. Entonces, este... Pues ahí estamos los que son... ¿Cuánta gente hay en este avión ahora mismo? Habían doce. Ok, vamos a seguir. Miren qué bonito se ve Culebra desde el aire. Mira. O sea, páralo ahí, cabrón. ¡Wow! Eso es la isla de Culebra. Yo me he quedado... Esto es flamenco aquí. Eso es flamenco. Yo me he quedado camping aquí. Aquí mismo. Sí, exacto. ¿Sabes? Esto es probablemente la playa más bonita en el mundo. Y tú estás brincando desde 14.000 pies también. 14.000. 15.000. Seguimos. Ok. Obviamente, aquí están todos unidos, excepto el camarógrafo que está, qué sé yo, 20 pies arriba para documentar todo el salto. ¿Cuán complicado es hacer esto? Porque obviamente, cuando fue el curio gallimboso, se tiran y esperan unos segundos. Aquí se tiran toda la vez prácticamente. explícame, pamorones, ¿cuán complicado o cuál es el nivel de skill requerido para lograr esto? verá, eso es una disciplina que se conoce como ángulo y entonces, para llegar a esa disciplina, aquí también, tienes que tener por lo menos 300 saltos, o sea, para hacer un buen salto de ángulo ahí. O sea, que no es fácil y más si cambiamos de ángulo. eso depende también de la velocidad que podemos llegar a 220, 230 millas si vamos en un ángulo bien agresivo. Ahí estamos tranquilos porque queremos disfrutarnos el salto, que todo el mundo esté ahí, que todo el mundo se goce ese salto histórico, ¿me entiendes? Pero para tú poder estar en ese salto tienes que tener una experiencia ya notable. Y todo el mundo en efecto brinca un segundo de separar, pum, pum, en esto, ahí vamos todo el mundo. Mientras más rápido salimos, mejor. Porque mientras más rápido salimos, todo el mundo está más cerca. Un segundo es muchos pies. Cientos. O sea, cientos de pies. Mientras más rápido y más juntitos nos vamos, mejores. Y me cago encima. Seguimos, seguimos. ¿Oye el camarógrafo soy yo? No te lo tienes que poner. Ah, tú eres el camarógrafo. ¿Y cómo ustedes ensayan esto en la tierra? Esto lo ensayamos así, un dirt dive se llama. Y lo ensayamos con, o sea, tú vas a ir aquí, tú vas a ir aquí, tú vas a ir aquí. No es como que lleguen ahí todos, no. Tú vas a ir en esta posición, en tu posición. Se llama un slot. Tú vas en tu slot. Ok. Y tienes que ir aquí a nivel, o sea, seguimos. Pero para aprender ese tipo de salto, esa técnica, tienes que pasar por varias técnicas antes. O sea, para empezar, tienes que ir belly, o sea, con la panza para abajo. Unos cuantos saltos y aprender a estabilizar, llegar suavecito a una formación, irte con seguridad por 180 por tu carril. O sea, primero eso. Luego, aprender a volar de espaldas y son otros cientos de saltos. Y entonces aprendes todo perfecto. Después, más traquear y empinado. Porque puedes, cualquier movimentito puede ser que le pegues a todos. Ven acá. Entonces, no es como que, ay, ya saliste de tu curso y puedes hacer eso. No. Karin, cuéntame tu historia. ¿Cómo tú empiezas en esto? Porque voy a sonar titomachista, pero es, o sea, esto es un chorro de locos. Y me sorprende como que, wow, una chica que es la instructora, es la caballota, tiene dieciscuántos miles de saltos. Dieciscuentros mil y algo. ¿Tu papá brincaba algo así también? ¿Cómo tú entras en este mundo? Pues yo trabajaba para una aerolínea, entonces me gusta viajar, volar siempre, muy volar. Yo pensaba que estaría listo. Yo trabajaba para una aerolínea. Hubo un accidente. Tuvimos que brincar. Hubiera estado padrísimo. Pero, no, entonces, en uno de los viajes, de los viajes de trabajo, conocí a una paracaidista, y entonces me encantó la idea. Y entonces, un día, pasando por donde yo vivía, en Morelos, en Cuautla, ahí en México, de repente vi con mi hermano, unos paracaidistas en el aire. O sea, qué raro. Entonces, vamos a ver qué es aquí. Qué padre. Entonces, llegué y pregunté, y no, pues puedes saltar tú, en tándem, con un instructor, aunque no sepas nada. Y yo, wow, pues quiero. Y entonces, desde ese día, me enamoré del deporte. Tenía diecinueve años, o sea, hace veinticuatro años. Y entonces, hice el curso inmediatamente, me súper encantó. Desde el primer momento. esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y se parece la emoción de tu primer salto. Se parece a la emoción de tu salto número 14.512. Sí. Un poco diferente, porque ya no tengo tanto miedo, porque sé que si uno hace las cosas bien, y revisas tu equipo, y lo tienes al día, pues es muy poco probable que te pase algo, si eres cuidadoso. Así que, lo sigo disfrutando sin tanto miedo. Siempre mucho respeto al deporte, pero disfruto mucho enseñar a los alumnos nuevos. Son siempre un reto para mí, porque pueden ser perfectos, y de repente hacen una cosa que Dios mío. Entonces, me encanta, me encanta verlos progresar. Me encanta que la gente disfrute saltar los tándems. O sea, la gente que tiene mucho miedo. Te llena ver a los alumnos como que volar en canto. Me encanta, me encanta. Sí, eso es lo que me tiene yo creo aquí. Y obvio, la sensación de volar es indescriptible, no la puedes comparar con nada en el mundo. Ni siquiera, o sea, tener un hijo es lo más maravilloso, pero, o sea, volar, es indescriptible. Si es que hay algo, hay algo innato en nosotros de, se supone que no estamos allá arriba. Exacto. Estos tipos descifraron la manera de estar allá arriba. Free falling, por cuánto, si yo me tiro por 14, si yo voy mañana a Arecibo y me tiro con ustedes, ¿cuántos segundos estoy volando sin jalar el paracaídas? A la altura que saltamos nosotros, 14,000 pies, un minuto aproximadamente, pero se puede saltar de 18,000 pies. Dios, tenemos un avión que suba 18,000 pies. ¿Y cuánto tiempo es 18,000? Minuto y medio. Minuto y medio. Dios mío. ¿Eso se sintió eterno, Cofill? Yo lo sentí, es que se siente bien brutal, yo lo sentí lo que era, o sea, no lo sentí ni más ni menos, fue como que guía, pero tú tienes miedo, cuando él me dice, yo pensaba que él me iba a tirar así de una y me dice que pusiera los pies en la baranda, eso me asustó bastante, cuando me tiro, ya ahí se te va todo, o sea, literal, cuando tú te despegas del avión, ya, ya tú haces como que, wow, espérate que esto, creo, en uno de los videos, yo creo que mi boca se va haciendo como que, yo fui del camino diciendo, esto está cabrón, esto está porque, se siente así, en verdad, los minutos que yo no hice ni cuántos fueron, pero es, claro, es lo necesario. ¿Y te recuerdas? Yo no me recuerdo mucho de, de lo que estaba mirando, también yo estaba mirando para la cámara, miraba para abajo, pero no me acuerdo mucho, pero lo dije abajo, porque yo lo había leído también, que la adrenalina a veces, pero no te deja, y Sengo, Sengo fue el que me dijo, me concentré y pude estar más pendiente. Eso, y yo también hice una observación, que todo el corrido de trabajo, estaban exhaustos, después, parece que la adrenalina, te, es tan fuerte, y el temor, te chupa tanto adrenalina, que, que terminaban sin energía, y eso fue una característica, no fuiste el único que lo dijo, como que, es un momento tan eufórico, que pierdes, como que, ¿cómo fue eso? ¿Ya estamos aquí en la tierra? ¿Qué carajo que va a pasar? Tú sientes el viento ahí, como que, o sea, te da seguridad el, el, el bulto, pero aún así lo sentí, y el viento también, como que aguantando, es como si estuvieran así, carajo, bien loco, o sea, bien loco, y es lindo, cabrón, es como que, cuando tú te tiras por ahí, es como que, y a rayas. Vamos a seguir con el video. Guau, mira eso. Sí, brother, no, eso, y el día estaba cabrón, con bien poquitas nubes. Para nosotros, fue un sueño hecho realidad, y yo estaba llorando ahí. Sí, sí, este, ahí ya, sacaron los, hicimos un tándem ahí. ¿Y por qué hay alguien ahí, con paracaídas? No, eso es un tándem, eso es un tándem, ves que estaba de pasajera ahí. Claro, claro, y entonces hicimos una redonda, los paracaidistas, hicimos una redonda, con, con la pasajera. Guau, aquí, y ya en este momento, ¿qué es lo más que a ti te gusta, Ernesto? Este momento, el momento free falling, el momento justo antes de saltar del avión, ¿dónde está el thrill más grande? En el salto, en el salto para mí, pero, y es para que era en la playa. O sea, el thrill, qué duro, mira esto, cabrón, vete pa' el cabrón, mira la gira, esta gente no se espera, esperaban que iba a aterrizar un tipo ahí. Nada. Guau, esa gente, ellos tienen una historia cabrona, ellos tienen una historia cabrona. Ajá. Este, el thrill es la caída libre, o sea, hacer la formación, hacer lo que, lo que, lo que planeamos en la tierra, hacer. Ok. Pero lo que me asusta a mí, lo que me asusta a mí es el aterrizaje. Es verdad. Sí, porque, mientras más experiencia uno tiene, más pequeña, o más pequeño es el paracaídas, porque, pues, es más rápido, es más aerodinámico, es más high performance. Entonces, mi paracaída, o sea, va duro. Y entonces, O sea, tú lo abres y va veloz. Por ahí para abajo, bien duro. Ok. Entonces brega, pero, pero atribula, porque vas a entrar con mucha velocidad en el aterrizaje. Y entonces, eso me pone, me pone un poco nervioso. Me gusta, me gusta, pero eso es lo que me, lo que me da como que, eso es lo que me asusta. En esto yo, yo hice, eh. Pero los paracaídas de los estudiantes, los tándems, son para quedar grandes. ¿Me entiendes?